buenos días mi gente linda hoy les voy a presentar como yo preparo unas ricas calabacitas con huevo aquí están los ingredientes también voy a hacer un atole de avena espero que les guste aquí están los ingredientes aquí tengo una una cebolla voy a usar nada más un cuarto tengo cuatro huevos tengo dos calabacitas y un chile aquí tengo pimienta aquí tengo aceite y aquí tengo cuatro huevos esos son para las calabazas y aquí para la avena aquí voy a usar nada más yo a dos litros de leche aquí tengo la canela y acá acá tengo el azúcar ok vamos a empezar por poner este a poner la leche en la en la olla mi gente linda yo en esta ocasión nada más voy a hacer lo de dos litros ok mire aquí está la olla a dos litros de leche le voy a poner nada más la mitad de media tacita de de avena y esta avena yo la voy a licuar porque pues es atole ok atole de avena entonces así mire tal cual así la voy a licuar ok con leche poquita para que pues diga a jale bien la licuadora ok aquí la vamos a poner en la en la licuadora ok ahorita voy a poner aquí los dos litros litros de leche en la en la cacerola ahora sí que si ustedes son más en su familia pues le ponen más yo nada más somos poquitos y nomás le voy a poner lo de dos litros de leche ahí está dos litros de dos litros de leche ahora la vamos a poner aquí la vamos a pasar para acá porque nosotros vamos a hacer las calabacitas ralladas con huevo aquí le prendemos aquí le prendemos yo le voy a prender a la mitad de la clama de mi estufa ustedes ya conocen su estufa entonces ahora sí que ahí le ponen ustedes para deben de tener mucho cuidado que no se les vaya a derramar ok mi gente linda ok vamos a empezar a voy a picar la cebolla les dije que nada más iba a usar un cuarto de cebolla ok mi gente linda y aquí está vamos a cortar el cuadrito ok mi gente linda si a usted no le gusta la calabacita o algún ingrediente que yo le estoy poniendo aquí pues omítalo mi gente linda no no pasa nada yo nada más ahora sí que les muestro como yo hago un delicioso y rico desayuno yo en esta ocasión nada más le voy a poner a la mitad de un chile porque está muy a salieron muy picosos ok ahora voy a poner por acá la cebolla con el chile y le vamos a ir prendiendo aquí a la cazuela en este caso ese es el sartén yo ya tengo aquí lavadas mis dos calabacitas mire ok bien lavadita siempre que ya vamos a cocinar mi gente linda hay que lavar todo lo que vamos a ocupar ahora voy a rallar la calabaza ahora voy a rallar la calabaza este es un delicioso desayuno mi gente linda es rapidito rapidito yo ya le voy a poner aquí el aceite yo le voy a poner este una una cucharadita ustedes le van a poner ahora sí que de acuerdo a la cantidad que van a preparar yo no más les muestro y les doy la idea si ustedes les gusta más grasosito pues más les pone si ustedes les gusta con menos traza pues ahora sí que no le pueden poner la mitad de la cucharadita o o no más ahora sí que un cuartito a su elección mi gente linda y en este punto ya le voy a poner la cebolla y el cilantro el chile ya que sea citrono ok mi gente linda ok mi gente linda y ya está nuestra nuestra calabacita rayada ahora sí que es rapidito y bien saludable ok ok como siempre nos quedan estas de la calabacita ok las picamos ahora sí con el cuchillo porque yo tengo miedo de que me vaya a llevar una uña con el rayador ok mi gente linda y así no así de simple y de fácil es debe ser un rico y delicioso desayuno ok como ahorita ya tiene aquí como un un minuto o dos la cebollita con el con el chile mire ok en este punto ya le voy a poner aquí la la calabaza y aquí vamos a a juntar todos los sabores el sabor de la cebollita el sabor del chile ok para que se vaya a integrar aquí en esta a la calabacita que vamos a hacer con huevos para un rico desayuno ahorita vamos a degustar ahorita a Ok, lo dejamos unos a 4 minutos mi gente linda, para que suelte la calabaza toda su agüita. Mientras vamos a ir cascando los huevos, yo siempre que ya pongo aquí todo, mi gente linda, yo ya está lavado y desinfectado, ok? En esta ocasión le voy a poner 4, usted le va a poner ahora si que, la cantidad que ustedes desean en su familia, o los que vayan a desgustar, un rico y delicioso desayuno. Como yo no quiero que las calabazas crean agua si las tapo, entonces yo las voy a dejar mi gente linda así destapadas, ok? Aquí le voy a poner yo la pimienta al huevo, y la sal. Ok mi gente linda, ahora si que, todo es azul, a como le gusta, si le gusta mucha sal, no le gusta la sal, ahora si que, no problema usted lo omite y ya. Ojalá y las, ojalá y las, las preparen, pues es bien este, bien fácil de, de hacerlas mi gente linda. Ok, vamos a ponerle un vistazo acá a nuestra avena, a ver como va, vamos a menearle, a ver si no se ha pegado la leche, pero no, no se ha pegado mi gente linda. Recuerden que yo estoy haciendo la cantidad de, de dos litros de leche, ahorita la, la avena la voy a licuar con, con un vasito de agua, pero no, no pasa nada, ok? Mire mi gente linda, si nosotros no tapamos a, las calabacitas ni nada, mire, no, no crean ahora si que mucha agua, mire, ok? Pero si usted las tapa, pues ahora si que, mucha agua, ok? Si usted no las tapa, mire, el resultado, ok? Ahorita ya le voy a poner el, el huevo de, con la pimienta y la sal, que ya, yo ahí ya le puse al huevo y, para que acá ya ahorita se, entreguen todos los sabores con la sal, ok? Mi gente linda, y ya se la voy a poner, porque no quiero que se sobre, cocine la, la calabaza, si no va a quedar, ahora si te puré, y no queremos eso, nada más unos tres minutos y, y listo, mi gente linda. Nos van a quedar unas deliciosas, calabacitas. En este punto ya le voy a, agregar, mi gente linda, la, la canela ya va a empezar a hervir, mire, ok? En este punto ya le voy a quitar la tapadera, porque no quiero que se me jame, ahora que, otra voy a, a poner el agua aquí, para licuar, la, licuar la avena, pero le vamos a dar una. Y estas calabacitas ya están, mi gente linda. Así de fácil y de sencillo es. Nosotros las vamos a acompañar con un, con un pan. Ahora si que ustedes las pueden acompañar con tortilla, o sin tortilla, sin pan, y nada más así, mi gente linda, ok? Es ahora si que un desayuno muy saludable. Y aquí están ya. Ya nuestras calabacitas ya, mire, así nos quedaron, mire. Miren, a poco no se les antoja, mi gente linda, mire. Ok, no solto nada de agua, mi gente, mire. Ok? Porque todas las retuve ahí, como no le puse la, la sal, cuando las empecé. Cuando las empecé, ahora si que, a que se, a que se, a que se, a que se cocinara. Entonces ahí las retuvo toda mi gente linda. ahora voy a voy a licuar mire bastante linda siente de sencillo y de rápido mire ok mire ahorita ya ya está empezando a hervir entonces ya se la voy a agregar ahora si hay que estar aquí al pendiente para que no se nos vaya a derramar voy a retirar esto de acá yo tengo la la plama mi gente linda le subía a la mitad y otro poquitito más mi estufa es del 1 al 10 entonces yo la tengo en el número 7 ok como en este punto ya ya va a estar ahora si que nuestra tole de avena nada más ahora si que rompa el hervor lo dejamos unos 3 minutos y ya está o 2 ok mi gente linda aquí le voy a poner en este punto le voy a poner la azúcar yo no más de azúcar nada más le voy a poner ahora si que poquito mi gente linda vamos a cambiar ahora el el sartén para acá para donde está la tole para que vea como ya va a romper el hervor entonces ahorita yo nada más le voy a poner a dos litros de leche esta cantidad ok usted le va a poner así a si les gusta dulce o no o no muy dulce a nosotros la verdad no no nos gusta mucho dulce no más ahora si que que tenga tantito tantito nada más voy a mover esto de aquí para emplatar mi gente linda y así de rápido y de delicioso nos quedó nuestro desayuno mi gente linda ojalá y ustedes lo preparen me pongan en los comentarios que que tal les va gustando mis videos y comenten mi gente linda estoy en facebook y en youtube cocinando con lucia o denle dedito arriba compartan y comenten eso me ayudará a mi a seguir creciendo la página mi nieto moisés es el que me está ayudando a subir los videos mi gente linda la mejor o sea hay a veces detalles que a la mejor hubiese quitado esto o puesto otra cosa mi gente linda pero está todavía pequeño mi nieto tiene 13 años entonces poco a poco ahí vamos porque el cual que me dijo abuela haga algo para que ahora si que se entretenga y de todas maneras cocina entonces lo pensamos y mire mi gente linda mire aquí se hay que estar viendo el pendiente para que no éste no se nos vaya a subir Ok, mi gente linda. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a derramar mi gente linda, ¿ok? Y esta está rica avena, mire. Si lo hacen así como yo lo prepare, les va a... tengan por seguro que les va a quedar delicioso. Miren, miren todavía está hirviendo y no nos quedó ahora sí que miren. Si les gusta a ustedes espeso, pues pónganle más avena. Y si les gusta ahora sí que así, pues nada más ahora sí que media taza de avena para dos litros de leche. Ok, y ahora sí que le cué la avena con un vasito de agua. Ok, mi gente linda. Pues esto ya está. Ya vamos a emplatar. Vamos a servir aquí la... Nuestra tole de avena. Así de simple y de sencillo, mi gente linda. Ahora vamos a servir nuestras calabacitas. Que voy a poner eso por acá para que ustedes vean, pero no. Miren mi gente linda, ¿ok? Miren, no solto agua. Si las hacen así como yo les enseñé el paso a paso, miren, ¿ok? Ok. Con un rico y delicioso atole de avena, ¿ok? Aquí nada más me faltó el quesito fresco, pero no, no tengo. Ok, mi gente linda. Ahora voy a... Voy a probar a ver qué tal me quedó las calabacitas. Ok. Me quedaron deliciosas. Me quedaron así, ahora sí que... Un poco así crujientes, tronadoras, no me quedaron aguadas. Entonces, si ustedes ahora sí que les gustan preparar, mi gente linda, adelante. Están, pero la verdad, bien deliciosas. Si ustedes siguen el paso a paso, miren, ¿ok? Tendrán un lindo, pues, resultado. Nosotros lo vamos a acompañar con un pan, con mantequilla. Ahorita le pongo la mantequilla. Y con un rico atole de avena. Ok, ya les di ahora sí que... Los tips para que los preparen, mi gente linda. Eso es todo por el día de esta mañana de hoy. Recuerden, compartan, comenten y denle like a mis dos páginas, mi gente linda, para que siga avanzando. Les voy a estar subiendo sábados y domingos, un video así, o sea, sábados y domingos, un video así, para que... De desayunos, ahora sí que rápidos, deliciosos y saludables, mi gente linda. Espero y les guste. Y en... De lunes a viernes, ahí les voy a estar subiendo uno o dos videos, ahora sí que en esos días. Hasta luego, mi gente linda. Bendiciones. Bendiciones.